me estoy cambiando la junta de las válvulas de nissan centra y está como nuevo este motorcillo nada más que una cosa que le sugiero es que cuando cambien esa junta no le pongan silicón porque aquí está el silicón que quite yo de ahí no tiene caso estas cosas están muy hechas precisas y son hechas para no tener silicón pero pues cada quien verdad respeto yo si alguien le gusta ponerle silicón para mí se me hace innecesario las juntas están bastante gruesas como para todavía ponerle silicón y hacer todo esto y pues a la hora de cambiarlas tener que estar quitando todo eso y que con cuidado que no caigan ahí ahora mismo es fácil reemplazarla que dura bastantes años que estar limpiando y arriesgarme que esté cayendo silicona y desecho es más si ahí está un pedazo y así puedes a puede caer en cualquier lado les recomiendo no usen silicón nada más pongan la junta y listo están hechos así por algo centra